¿Te llevas un blues? Para que te sepas. ¿Te llevas? Venga, un blues. Me he traído a gafar de blues. ¿Y uno? Es muy importante para tomar un blues la gafar de blues. El que vas pitingo. Los momejotas. Hay que estar atentos a la letra. Que, bueno, esta vez se titula Me Da Igual. ¿Cómo se titula? Me Da Igual. ¿Cómo? Me Da Igual. ¿Pasa? Igual. Que podría basarse en cualquier tipo de relación de esas de... Femenya, vamos al cine, ¿vale? ¿Qué quieres que veamos? Me Da Igual. Yo quiero ver... Alien vs. Predator 4, la venganza de los muertos vivientes contra los nazis zombies. No, esa no. Luego que surgen tiranteces. Esto es otro tipo de relación. No te consigo nunca contentar. Te he hecho dueña de mi cama, bravín. Me arrancas la tele y me tiras al sofá. Da Igual. Da Igual. Da Igual. Da Igual. Y ahora quieres que te compre un collar. Me metes en mi cama cuando quiero dormir. Me arrancas el pijama sin usar las manos. Dando volteretas. Me llevas al baño y veo que has despilfarrado todo el gel. No hay igual. Da Igual. Que hayas rayado el disco de hombres. No da Igual. No da Igual. Me da Igual. No lo puedo controlar. Me da Igual. Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, me da igual, me da igual No lo puedo controlar Cuando estoy cansado quieres pasear Y con cualquiera te gusta plantear No me importa quién puedo mirar Entre tus coches te pones a orinar Da igual, da igual, da igual, da igual Y ahora quieres que te complico ya Primero me cruñas Luego me jadeas Me rasgas la ropa Esto ha sido mala idea Mi vida está rota Tú has sido la primera Ya no quiero mascotas Te devuelvo a la perrera Da igual, da igual, da igual Ni tus ladridos, nena Oh, baby, baby Oh, ni tus ladridos Porque resulta que estaba hablando de mi mascota Igual pensabais que estaba hablando de mi nabia, pero no Estaba hablando de mi perra, mi perra Ni tus ladridos, baby Oh, no te consejo adiestrarte con la ayuda del mexicano que sale en las cuatro Perra, perra Ni tus ladridos Ni tus ladridos Te van a salvar Te van a salvar ¡Gracias! ¡Gracias! Me da igual, me da igual No lo puedo controlar Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual No lo puedo controlar Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual ¡Bienvenido a todos los niños! ¡Está bien! ¡Bienvenido a todos los hermanos!